Bienvenidos a su interior Nada de lo que me es, es lo que parece Hay más rostros y placeres dispersos Llegó el momento de mirarlos bien A profundo solo hay un mundo Un viaje que siempre cambiará Abre las puertas, abre los ojos Llegó el momento de dejar de entrar Bienvenidos a la profundidad Entre los temores, temorios que enfrentar El lugar donde hay gente No se te vea sin pasado, de futuro Mira bien, consuélate Esta es tu purgación Lostros descubriéndose Solo dentro de tu interior Mira bien, consuélate Esta es tu purgación Lostros descubriéndose Solo dentro de tu interior Bienvenidos a su ascensión Nada de lo que me es, es lo que pretende Hay más sonidos y gemidos dispersos Es el momento de escucharlos Acá la expedición Es solamente tu interior ¿Estás dentro o ya nada ves? Voces que ya van a perderse Entre más caras Ocultándose Ocultándose Mira bien, consuélate Esta es tu purgación Lostros descubriéndose Solo dentro de tu interior Como cuando te salió Lostros descubriéndose soll Shine 曲 Es una forma de tu nación Solo con digas de ser por ciudad No hay nada aquí, solo estás tú Ahora puedo ver Tanto más que no Me pinta el ritual Abre los ojos Mira bien, dulzuélate Esta es tu purgación Los dos descubriéndose Solo viendo en tu interior Mira bien, dulzuélate Esta es tu purgación Los dos descubriéndose Solo viendo en tu interior Mira bien Los dos 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 Los dos